La compañía tuvo lugar en la ¡Mamma mía! Ron Jeremy, actor En la década de los 80's, grabó dos películas llamadas Super Romeo Brothers y Super Romeo Brothers 2 Nintendo, al ver esto, intentó comprar los derechos para que no se dañara la imagen de sus personajes Pero no lo logró y afortunadamente o desafortunadamente, nunca se publicaron las cintas El primer lanzamiento de Mario Kart para la SNS tuvo un final bastante controvertido Mostró a Bowser o a la princesa Peach abriendo una botella de champán y bebiendo la botella desordenadamente Algo que causó un gran revuelo en los Estados Unidos La idea de que Nintendo mostrara a sus famosos personajes bebiendo no gustó a nadie Así que ni Peach ni Bowser pudieron seguir disfrutando de los deliciosos efectos del alcohol Nintendo estuvo trabajando en el pasado en un juego ¡Mamma mía! Para máquinas recreativas llamadas Fascination En este juego, podías ver a una mujer moviéndose al ritmo de la música Si conseguías tu objetivo, podías quitarle la ropa Si lograbas acertar en una serie de pruebas, podías ver a la mujer completamente des... ¡Mamma mía!